Bienvenidos a otro video de Squadbuster, chicos tenemos toda la nueva información o al menos el trailer completo de la nueva colaboración de Transformers por Squadbuster Espero que estéis listos porque no me he visto venir lo que ha ocurrido en el trailer Vamos a verlo y te voy a explicar todo lo que se viene y todo lo que hemos podido ver en el trailer Porque es una auténtica locura Wow, vamos a ello Y aquí estamos atentos Esta es la continuación del teaser Llega el bárbaro y aquí están los Transformers luchando contra los Decepticons y llega el barbarito a liarla Vale, le salva el mismísimo Optimus Prime y la chica, la robot rosa que no sé quién es De verdad, aquí se viene Se transforman en vehículos y se meten en el portal de Squadbuster Pero es que aquí se viene, chicos Atentos a la magia Bueno, aquí tenemos a la reina arquera Tenemos al médico Es decir, confirmamos 100% las skins Pero chicos, es que los robots son más grandes Es decir, puede que sean como las mega formas Formas ultra, vamos a verlo Aquí llega un mega robot enemigo Una auténtica locura Y aquí afianzan Pero muy atentos, muy atentos Porque aquí hemos podido ver el arma de Optimus Prime Es decir, una va a ir a distancia y el otro va a ir a melee Y aquí, información chicos, muchas cositas que estamos viendo Squadbuster por Transformers el día 16 En menos de 5 días tenemos la actualización La tenemos disponible Y estamos viendo aquí, en la misma pantalla El gameplay Estamos viendo que los personajes son del tamaño de los enemigos Son un pelín más grandes que las unidades Pero van a ser jugables Pero van a ser jugables Tienen su rollito de vida Es decir, puede Puede Y lo estamos viendo Que no sean skins Que van a ser personajes JUGABLES Hemos podido ver Nada, un poquito Vamos a repetirlo aquí Para que lo veáis Fijaros como Optimus Prime va pegando golpes Y pega un hachazo Y siguen aquí jugando Madre del señor chicos Esto es muy Pero que muy top Confirmamos Las 4 skins El bárbaro El médico La reina arquera Y el pollo Es decir, eso más o menos lo sabíamos Pero Confirmamos también Que estos 2 personajes No van a ser skins Van a ser jugables Estoy dando volteretas Me he fijado bien No hay ninguna Otra cosita Que podamos sacar de aquí Estar echando unas partidas normales No hay ningún hechicito Simplemente Vemos a los 2 personajes Que son un pelín Más grandes Entonces Con toda esta información Estoy muy Pero que muy contento Sabemos que prácticamente En 5 días Es decir El día 16 El lunes que viene Vamos a tener La nueva actualización Te recomiendo Estar suscrito Porque todas las noticias Que vamos a dar Que vayan a salir Te las voy a dar Así que Espero que estén listos Porque se vienen Cositas Bien Rikonu Ditas Sin duda Esto va a sorprender mucho Tengo muchas ganas De conocer las habilidades Y repito Os las traeré Próximamente Me encantaría Que me dijeras Que crees que van a hacer Los personajes Yo según he podido ver Ahí en el vídeo Optimus Prime Va a pegar algunos golpes Y cada X golpes Va a sacar el hacha Y la otra robot La otra transformer Va a disparar Cosas que no sabemos Que es ese robot gigante Puede ser un jefe especial Puede ser un mod especial Ya veremos Pero era un robot gigante Un Decepticon gigante Cosa que está Estupenda Maravillosa E increíble Estoy muy Pero que muy contento Porque como estimaba He acertado Para mitad de mes Justo 15-16 Ahí está Tenemos nueva actualización Seguimos Con el ritmo Que dijo Paula Actualización mensual Esto es Brutal Apabullante E increíble Así que chicos Que más queréis Queríais Actu Aquí la tenéis Con un primer trailer Y esto significa chicos Que durante estos días Tendremos que saber Información muy pronto De la actualización Porque necesitamos saber Que van a hacer esos personajes O no Así que repito Suscríbete ahí También te recuerdo Que hay un sorteo En el canal Un sorteito en el canal De más de 500.000 de oro Exactamente 750.000 de oro Y unos banners De Clash Royale En el que solo por estar suscrito Te lo vas a llevar Y por ir al vídeo original Y escribir Lima Limón Y mañana día jueves Daré a los ganadores Así que cuéntame un poco Tu opinión Sobre este trailer Porque además Está muy Pero que muy guapo La verdad He dado volteretas De campana Te lo aseguro He dicho ¡Wow! He dado volteretas He chillado He gritado He dicho No me lo puedo estar creyendo Se lo tengo que enseñar Aquí a mi comunidad Increíble Además agradeceros Que somos más de 49.000 Personas en el canal Estamos a nada De los 50.000 Y cuando lleguemos Habrá que hacer algo especial Habrá que hacerlo Tranquilidad De momento Mientras tú te suscribas Yo estoy feliz Happy Contento Maravillado De momento No voy a decir nada más Estoy Estoy Ahí mi goce En un pose Voy a Voy a coger las recompensitas Porque además Fijaros que Squadbuster por Transformer Va a salir el día 16 Estamos hablando de 5 días Y aquí Lo indica 19 días Del pase de batalla Por lo tanto Puede que incluso Estemos a tiempo De comprar Algunas skins Por Ticket de estilo Tendremos que ver Si estas skins Van a ser únicas De pago Casi al 100% Chicos Y esto espero Que lo tengáis en cuenta Van a ser Va a haber Alguna oferta Super especial De comprarte Las 4 skins Alguna oferta Típica de la tienda Eso lo sabemos Así que puedes utilizar El código Ah no Que no tengo Pero puedes Apoyarme Como siempre Suscribiéndote Esta es toda La información De hoy Que te voy a traer Es decir Yo estoy Yo estoy así Wow Increíble Ojalá en un futuro Más colaboraciones Porque yo he dicho Wow Impresionante Estoy muy contento Por ahí Y decirte Que Como no sé Lo que va a salir Y tengo aquí Todos mis personajes En ultra Estoy acumulando De nuevo Bastante Recompensitas Porque no sé Lo que va a salir Voy a echarme una partidita Mientras Mientras hablamos Porque Oh my god Espectacular Es increíble La verdad Estoy muy contento Maravillado E impresionado Me encuentro Entonces Nada Le Le vamos a dar Unas partidas Estoy ya de verdad Happy De ver que Squadbuster A pesar de su estado Sigue sacando Cositas top Es decir Esto En los mejores tiempos De Supercell Es decir No sacaban Actualizaciones Tan pronto Y Menos colaboraciones Es decir He dado Vueltas Campana Te lo prometo He dicho Pero tío Pero Pero que le pasa Supercell Supongo que Saben también El estado del juego No nos vamos No nos vamos a engañar Saben que el juego Está Está com si com sa Como se podría decir Y que tienen que animarlo Y que salga Con una actualización Así de potente Es algo Que me flipa Y me fascina Os lo digo ya Cero dudas Al respecto Es decir Ojalá sigan así Y ojalá Sabiendo que estamos En septiembre Y que ya vamos a saber Información de la nueva Actualización Nos queda Octubre actualización Noviembre actualización Diciembre actualización Madre mía Estoy deseando ver Al minero Vestido De Lo que viene a ser No sé Navidad Imaginaros El mercader Santa Claus Puede ser real Puede y será real Es decir Cero dudas al respecto Porque No me roben mis zapatitos Ay, 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 ay Cuidadito, cuidadito Cuidadito No me quiero enfrentar a él No me quiero enfrentar a él Me ha robado un poquito Me ha robado un poquito No nos vamos a engañar Pero bueno Bien está Lo que viene acaba Y por mi parte Tengo un mercader Que no sirve de mucho En gemas agogo Pero como tengo muchas gemas Pues seguimos Chicos Hoy es un día de los que Me ponen feliz Es un día de los que Me ponen contentito Y eso me hace Tener ganas De echar unas partidas Diréis Samuel Un poquito exagerado De tu parte Tío Dejadme tener un día feliz Porque Squad Buster Me saca actualizaciones De este estilo Y aquí estoy yo Para gozármelo Y bailarlo Como dice la canción ¿No? Bikini Mira, mira lo que tengo aquí Pum Y me voy No hay que ser tampoco Una agonía en la vida Uy Uy Casi Vamos a darle aquí Claro, ustedes habéis dicho Uy, casi ¿El qué? Claro No te habrás dado cuenta Vamos a Vamos a intentar farmear Un poquito más Porque la verdad que Voy Séptimo Estoy muy feliz Pero voy No me he dado cuenta De mi puesto Hasta que he dicho Ey, bro Voy un poquito mal O soy yo el que El que se lo está imaginando Vale Bikini Te acabo de pillar Te acabo de pillar Bikini No tengo mucha fuerza Pero Pero tengo Tengo furia ahora mismo Y tú eres Bueno, la furia Ha durado bastante poco No veas el nerf De la furia De hecho Mis personajes Más que hacer daño Juegan a A intentar pegarte ¿No? Gracias a Dios Bueno A ver si no lo podemos cargar Bueno, nos hemos cargado El robot primero Ah Y le sale una fusión Perfecto No, está bien Está bien Nada, me voy a cargar Al bikini por orgullo Aunque quede séptimo Es decir Aunque quede último ya Bikini Venga, abre el cofre Abre el cofre Bikini Venga, otro fusión Por favor Vale, vamos a pillar esto Vale, cuarto lugar Algo es algo Pero necesitamos ir abriendo Cofrecitos La verdad Necesitamos ir abriendo Cofrecitos La verdad que tengo un equipo Un tanto Un tanto nefasto Vamos a farmear Todo esto que hay aquí Porque es verdad que tenemos a la bandida Y la bandida nos ayuda a farmear ¿Qué me vas a dar bandida? Otro Dinamite Que la vida es maravillosa Claramente Como diría Shakira No es como suena Uy, uy, uy El equipo que trae Este pana, ¿no? El equipo que trae este pana Dinamite fusionado Siempre es bien Porque hace bastante pupita Bastante daño Vamos a seguir abriendo esto por aquí Va a ser una partida Bastante Bastante Cerradita Para el quinto Sexto puesto Claramente Pero a mí me da igual Yo lo único que quiero es Ganar y celebrar Como dice la canción Hay que vivir Hay que gozar Exacto Bueno, pues ahí está A ver si me puedo cargar Al robocito este Me lo cargo Y así consigo Un buen numerito De gemas A go go Perfecto Vamos Ni me acerco Al que está en cuarto puesto Pero me mantengo fuerte Independiente Ah, claro Es que Diciendo, tío No Nadie me supera Claro Si somos cinco jugadores ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo nos van a superar A unos jugadores? ¿Me lanzo esto? ¿Me quedan unas gemitas? Perfecto Bueno Un quinto puesto Humilde Apagado Lúgubre Sosegado Hundido Masacrado Reventado El primero Alesio Alesio me suena 736 gemas Nuestro coleguita Alesio Le sabe a la actualización Y ha dicho Brother Ganar es muy fácil Ganar es muy fácil No me de cinco matones No me de cinco Es guapate Por transforme El diablísimo Esta imagen está guapísima ¿O qué pasa? Le voy a echar un pantallacísimo Guapísima es poco Guapísima es poco Esta imagen Diablo Qué guapa Vale Vamos a canjear La recompensita por aquí Voy a quedarme Un bebé mercader Que no me sirve Absolutamente para nada De hecho Me he quedado aquí A esto Chicos Voy a dejar el vídeo por aquí Me ha parecido brutal Muy atentos estos días Y suscríbete Y nos vemos Adiós Adiós